Sueño con serpientes Sueño con serpientes Largas transparentes Que en sus vargas llevan Lo que pueda arrebatarle al amor Tapando y aparece una mayor Con mucho más infierno en mi gestión No quepo en su boca Me trata de tragar Pero se atora Con un trébol de mi piel Creo que esta loca Le doy de masticar Una paloma Y el enveneno de mi piel Oh, 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 oh Con mucho más infierno en mi gestión Esta al fin me engulle Y mientras por su esofago paseo Voy pensando en que vendrá Pero se destruye Cuando llegó a su estómago Y planteó Con un beso La verdad La mato y ya parece una manzón Con mucho más infierno en mi gestión